En esta ocasión les traigo un video muy interesante y didáctico. La razón es que muchos de ustedes me preguntan Oye, Georgie Bebé, ¿cómo haces para saber cuando alguien es un chavo ruco? ¿Cómo haces para saber cuando te estás convirtiendo en un chavo ruco? ¿O cómo le haces para saber si ya eres un chavo ruco? Pues no tienen que seguir buscando en internet, pues todas las respuestas las encontraremos aquí hoy. Un chavo ruco promedio es un femenino o masculino cuya edad oscila desde los 27 hasta infinito años de edad. Puede ser 30, 40, 50, 60, 70. En esta ocasión nos haremos de ejemplo a un cuervo masculino. Nada más para enterrar a las feministas. En primer lugar tenemos su aspecto. Esta gente suele utilizar peinados modernos para pasar desapercibido entre la chaviza. Un ejemplo muy emblemático es el llamado men bun, que siendo sinceros no es más que un chombo de la nueva era hipster. Después tenemos el uso de sombreros o gorras, específicamente gorras de visera plana, también conocidas como snapback. Pero mucho ojo aquí, no confundir con las gorras de visera plana utilizadas por los Bryans, ya que ésta cuenta con un sello el cual nos permite saber a distancia que son peligrosos. Entonces, visera snapback para chavo ruco es diferente a visera snapback para Brian. Ahora seguimos con la ropa, la cual comúnmente es comprada en lugares como Pull&Bear, Peshka o Zara. Esto lo hacen con el fin de robar la juventud de la gente que se probó la ropa antes que ellos. Regularmente estas personas utilizan playeras, las cuales tienen estampados de cultura pop, cómics o palabras o frases graciosas. Enseguido tenemos los pantalones entubados y muy posiblemente rotos de las rodillas. Esto lo hacen con la finalidad de mostrarle a la gente de que aún pueden doblar las rodillas, aún pueden correr, aún pueden estirarse sin escuchar esos ruidos molestos. Generalmente utilizan tenis, no zapato casual. Esto lo hacen para ir con las tendencias establecidas generalmente por raperos o personas famosas, aunque solo conozcan la canción más famosa de ésta. Dentro de sus gustos encontraremos actividades como jugar videojuegos, ver películas de superhéroes, ver memes y pasársela todo el día en redes sociales. Todo esto siempre siendo énfasis de que todo en los noventas era mejor. Bueno y hablando de los noventas, esta gente se mezcla muy bien con la música actual, escuchan variedad de géneros y variedad de artistas, sin embargo tienes que tener presente que siempre te dirán que la música de los noventa era mejor y mencionarán a bandas como Nirvana, Metallica o Guns and Roses y te dirán que tú no sabes absolutamente nada de música. Como dato curioso, este tipo de personas son muy conocidas porque te mencionarán canciones que conoces en inglés con su nombre en español. Por ejemplo, a November Rain le dirán lluvia de noviembre. Otra cosa importante, estas personas viven pegadas a redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. La mayoría de personas ni siquiera lo saben utilizar bien, pero ten por seguro que van a tener una foto con filtro de perro o algún otro animal en sus caras. Otra cosa importante, ellos utilizan todas las palabras que estén de moda en el momento como chaviza, vistear, chaborruco, memes, momazo, etc. Y por último, esta gente sale de fiesta muy seguido, presumen ir a antros, bares y fiestas todos los fines de semana saliendo del trabajo. Pero notarás algo muy peculiar, se limitan a tomar menos y fumar más conforme pasa el tiempo. Esto es porque la cruda es algo que sus cuerpos ya no toleran. Por otro lado, podría haber la ocasión en que los veas bailando muy jovialmente en un bar o en un antro. Esto se debe a que levantar morritas es una de sus actividades favoritas, junto con estar sentado en el sillón viendo memes, trabajar por 10 horas seguidas y estresarse por todo. Así que para terminar, yo sé que ustedes se estarán preguntando, todo lo que acabas de decir te describe perfectamente. Y yo sé que puede sonar así, pero... Pero hay aquí la diferencia, los chaborrucos no andan en longboard. Que les quede muy bien en la cabeza. Así que espero que haya quedado muy claro lo que es un chaborruco. Creo que aquí lo describimos perfectamente. Y recuerden, los chaborrucos no andan en longboard, por lo tanto, yo no soy chaborruco. Así que, gracias por dejar de estarme chingando. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!